Ah, que me puedo subir aquí, vale, vale Vale, y por aquí, por aquí, algo así Aquí se puede cubrir, guapo, guapo, eh Aquí se puede cubrir, guay Aquí se puede cubrir, muy bien ¡Hostias! ¡Qué buena zona para cubrir, mis panas! Vale, vámonos chicos, chicoelos, vámonos chicoelines Vale Ok, ok, ok Nah, yo me estaba equivocando Pero la ICR es para lejos, vale O sea... Para lejos todo lo que quieras Pero el mapa es precioso, tío Y los mapas que han sacado anteriormente también Lo que pasa que ya es lo que decía Que no No Ahí había uno Incluso otro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no entiendo la máquina de guerra, tío Al menos hemos ganado Chicos, como sabéis, en la nueva temporada han metido un nuevo mapa que se llama Slum Un nuevo mapa que la verdad es bastante bonito Y los primeros días había como una especie de bug que no te dejaba jugar en el modo ranked No sé si a ti te habrá pasado, pero a muchos de mis suscriptores preguntándoles los directos Que por cierto, hago directos diarios en Facebook Mi nombre en Facebook Gaming es igual que en YouTube De FasterTV, me puedes buscar ahí Y tenéis el link en la descripción y en un comentario fijado Si vais a los comentarios, ahí tendréis el comentario mío diciendo dónde hago los directos Y el link para acceder Te dejas ahí un licazo Chicos, vamos a utilizar esta combinación de ventajas, rachas, como siempre, ¿vale? Vamos a utilizar esta ICR que es del pase de batalla con esta combinación de accesorios también Tirador sin culata, táctico, 40 balas y granulado Una clase que suelo utilizar yo para mi estilo de juego Ya os digo y como siempre que me dejéis en los comentarios cuál es vuestra clase Para así hacer una clase mejor Yo la estaré probando en mis directitos como siempre y saldréis aquí en el canal Chicos, lo dicho, os voy a dejar unas partiditas en el mapa de Slum Auténticos jugadores reales porque no se podía jugar ranked porque estaba roto Por cierto, déjame en los comentarios qué te ha parecido ese mapa de Slum A mí me ha encantado Chicos, ahora sí, suscríbete y déjate un licazo Y dentro vídeo Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo te déjame? ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter aquí! ¡Vamos a meter aquí! ¡Vamos a meter aquí! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! Vamos a ver el coche para donde vas a ir hijo No lo logro entender tío La máquina de guerra No lo logro entender la máquina de guerra tío Es que es muy lenta tío ¿Vendrá o no vendrá? ¿Vendrá o no vendrá? Con una clase buena pues Yeah, I heard you look good in a sundress I heard you look good when you're undressed